Ah, eh, ya, ah, eh, ya, ah, eh, ya Si vas a Villantegracia, en el parque yo te espero Con una turba de vidos, con un merengue de Sergio Fibelao del Corazón Alba te llega en silencio Oh, cuna de la bonitera Oh, zafra de amor y de sueños Donde el sol te prende el cuero con cagapas, chucha y gron Villa es un tambor que aleja el alma Repicando en cada calle, en Juan cuando no se baile Y hasta vale sin pasión Pueblo de inusual belleza Que el amor al canta y sueña Villa es una bendición Ah, eh, ya, ah, eh, ya, ah, eh, ya Ah, eh, ya, ah, eh, ya, ah, eh, ya Si vas a Villantegracia, siéntete en tu casa Aunque te hagas lejos Ay, corriente en la calle Ay, se fue el rapide Ay, se fue el ingenio Si vas a Villantegracia Su sonrisa franca Me ofrece su gente Porque mi casa es tu casa Te cuento un abrazo Mi café caliente Oye Mi café caliente Bella es un tambor que alegre el alma Repicando en cada calle, en Juan cuando no se baile Ya la vale sin pasión Pueblo de inusual belleza Elabora, canta y sueña Y ya es una bendición Si vas a mirar la gracia Siéntete en tu casa Aunque te halles lejos Y ahí conviértete en la calle La gente no son más caras que la vida Pero son más caras que la gente Miren la doña idea aquí Es elisa Digo yo el lema Es mejor aquí que el lobelorio Porque las manos juntamos el lobelorio Es mejor aquí que el lobelorio ¿Algún problema? Pero realmente este mundo está dando más méritos La idea realmente y la logística es de él Claro, acá trabajamos Toda la promoción Más las demás promociones Que se han tenido acá en el centro De película